¿Qué tal chicas? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Karen Álvarez y soy la embajadora para Perú de Run Flor de Caña. El día de hoy les voy a hablar sobre este producto para que puedan conocerlo mejor. Comenzaré diciendo que Flor de Caña es una empresa familiar en realidad fundada por Alfredo Pelas. Alfredo Pelas era un italiano que obviamente vivía en Génova tranquilo de la vida hasta que se tuvo que mudar a Estados Unidos para ayudar a su padre que tenía una empresa de transportes marítimos. ¿Ok? Entonces ¿qué pasaba? En esa época en Estados Unidos justamente se dio la fiebre del oro. Entonces el padre de Alfredo tenía estos barcas al vapor cuyo destino era atravesar Estados Unidos y parar en Nicaragua justamente. Dada las circunstancias de la vida, Alfredo Pelas, el que migró de Italia, Estados Unidos, era el encargado de estos viajes. Eventualmente comenzó a enamorarse de Nicaragua. Se dio cuenta que era un país de tierra fértil, volcánica. Nicaragua tiene más de 22 volcanes de los cuales 7 están activos. Además se dio cuenta que Nicaragua era una tierra propicia para sembrar caña de azúcar. ¿Qué se necesita para sembrar caña de azúcar? Temperaturas promedio entre 38 y 45 grados anuales. Un nivel de humedad no mayor a 45%. De 10 a 14 horas de luz solar. Y obviamente es un lugar para irrigar, un centro de irrigación cercano como un río o algo así. Entonces todas estas características las tenía Nicaragua. Y es así como Alfredo Pelas decide fundar en 1875 el ingenio azucarero San Antonio. Eventualmente comenzó a ser solamente producir azúcar. Después se dio cuenta que el ron era una muy buena oportunidad de negocio. No es sino hasta 1890 cuando funda Flor de Caña como lo conocemos hoy en día. Y bueno, dentro de las curiosidades de Flor de Caña podemos decir que sus botellas están hechas de vidrio francés. Las etiquetas se hacen embarbados. Y las tapas, no sé si alguna vez han visto una botella de Flor de Caña de 12, 18 o 25 años, están hechas con corcho de Portugal. Los corchos están hechos con el cornoque de Portugal. Entonces esa es nuestra demostración de compromiso con la excelencia. Es conservar los mejores detalles para poder guardar el mejor ron de Nicaragua. Otra de las características que tiene este producto, aparte de su compromiso con la excelencia demostrado por, al escoger mejor dicho los detalles de la botella, es su sistema de añejamiento. Flor de Caña está añejado bajo el sistema denominado Slow Age. ¿Qué significa añejamiento lento y natural? ¿Por qué? Porque Flor de Caña es un producto que no tiene aditivos, no tiene caramelina, ni ingredientes artificiales. Esto también es parte del compromiso para la excelencia y parte de los valores de la marca. Ser una marca transparente, 100% transparente hacia el público final. Con respecto a la parte de la responsabilidad social y ambiental de la marca, Flor de Caña es una empresa que cuida mucho el medio ambiente. De hecho, tenemos paneles solares para usar energía renovable a la hora de producir este producto. Además, tenemos un sistema de captura de CO2. El CO2 que se produce a la hora de la fermentación entre la melaza, el agua y las levaduras en los tanques de fermentación, se producen obviamente CO2. Ese CO2 se captura y se vende a empresas de gaseosa y de cerveza para que lo usen dentro de sus productos. Además, Flor de Caña tiene un hospital de la compañía que atiende tanto a los trabajadores como a sus familias y una escuela de la compañía que también atiende a los trabajadores y sus familias. Tenemos que recordar que Nicaragua es el segundo país más pobre exportador de ron. Entonces, estas son las iniciativas de Flor de Caña para poder aliviar un poco la pobreza en el país. Con respecto al sistema de elaboración, para comenzar, Flor de Caña es el único ron añejado a la sombra de un volcán activo. Este volcán se llama San Cristóbal. ¿Cuál es la diferencia? Que de hecho las cenizas del volcán se combinan con la tierra y el agua, cambiando su composición, enriqueciéndolos de cierta forma. Además, en un radio de 5 kilómetros la temperatura es mayor, es una temperatura distinta que provoca este volcán activo. De hecho, es un volcán activo hasta hoy en día. Esto beneficia al sistema de añejamiento Slow Age que tiene Flor de Caña. Flor de Caña es añejado en barricas de roble blanco americanas, previas de Bourbon. De hecho, nosotros le compramos las barricas a Wild Turkey y a Jack Daniels. Después, lo que podemos decir es que el sistema de elaboración en sí comienza con la fermentación. Flor de Caña es un ron fermentado con melaza y agua, obviamente. Además, se le agrega una levadura que puede ser de piña o de plátano. Después de la fermentación pasamos a la destilación. Esta destilación se hace 5 veces en 5 columnas de destilación para asegurar mayor pureza. Después pasamos al añejamiento. ¿Cómo es el sistema de añejamiento de Flor de Caña? Somos un ron que sigue un sistema de blend de rones de edades similares. No somos un sistema solera. Es decir, para hacer, por ejemplo, Flor de Caña 7 años, usamos rones de en promedio la edad de 7 años. Es decir, rones, por ejemplo, de 5 años, 7 años y 10 años. Para hacer Flor de Caña 12 años, usamos rones de 10 años, 12 años y 15 años. Y así es como sale el número 12 en la botella que pueden ver en Flor de Caña, si es que alguna vez han visto una botella. A eso me refiero. Sin embargo, los rones de 4 y de 5 años tienen exactamente esa misma edad. Es decir, Flor de Caña 4 años, que tenemos rubio, blanco, es exclusivamente rones de 4 años. Al igual de que Flor de Caña 5 años solo incluye rones de esa edad. Ahora, después de eso, vendría a ser el añejamiento, se botella el producto, se hace una primera rebaja con agua y se vende. Después, ahí ustedes tienen la magia en la botella. Para finalizar, voy a contarles un par de curiosidades sobre Flor de Caña. Primero, que el año pasado nos otorgaron el premio a mejor productor de ron del mundo. Este premio nos lo otorgaron en Londres, la International Wine and Spirits Competition. Este es un premio para toda la empresa de Flor de Caña, no específicamente para una sola botella. ¿Qué implica? Implica desde que 400 jurados evalúen el tasting del producto, el marketing, el empaque, la distribución, la responsabilidad social y ambiental de la fábrica o la marca productora. Y es por eso que ganamos este premio. Otra cosa curiosa sobre Flor de Caña es que como no tenemos caramelina ni añadidos, ¿qué va a pasar? Obviamente, uno, Flor de Caña, si es que lo tomamos de manera pura, sin ningún mixer, no nos va a causar resaca porque lo que te causa resaca es el dulce. Y dos, es que solamente un vaso de Flor de Caña tiene entre 50 y 55 calorías por vaso. Si se imaginan, para que se hagan una idea, una copa de vino tiene 156 calorías y un vaso de cerveza tiene 149 aproximadamente. Entonces, obviamente, ¿qué sale mejor? Tomar ron de ahora en adelante, ¿verdad? Entonces, eso sería todo, chicas. Espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, aquí estoy para escucharlas y poder resolvérselas. Muchas gracias por estos minutos de su atención. Gracias. 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 Gracias.